Saludando a Jorge Reynoso, directivo nuestro, a Javier, como dijo María Gisela, nuestro jugador, que siempre va a estar siendo recordado por todos los hinchas socios barcelonistas, por toda la familia barcelonista. A ustedes, los diferentes representantes de medio de comunicación, aquí están también Jimmy, Nico, Jorge, directivos, integrantes de la familia barcelonista. Hoy queremos anunciar la partida de un gran jugador, un referente, se ha ganado el cariño de toda la hinchada, un hombre muy identificado con lo que es Barcelona, guerrero, luchador, se convirtió en el capitán a base de mucho esfuerzo y sacrificio, con mucha humildad, y eso lo vio reflejado siempre, se lo vio en la cancha, tanto en los entrenamientos, en la concentración, en los partidos, en los lugares donde estuvo siempre representando dignamente a Barcelona Sporting Club. Por ello, hoy hemos aceptado transferir a Javier, a la MLS, a un club importante, que sea el Saunders, saber que se va bien y desearle lo mejor. Creo que es el primer paso de muchos más de éxitos que va a conseguir y va a cosechar en el fútbol internacional. Convocado a la selección, también le deseamos éxitos en la Copa América. Dios mediante, le salga bien las cosas a él y a toda la selección, y podamos seguir disfrutando un referente. Y en el momento que le toque regresar, siempre sea al lío lo de las tierras. Así que, Javier, te deseamos lo mejor, muchos éxitos, has cumplido con el club, llegaste joven y te convertiste en un referente. Te deseamos éxitos y muy agradecidos con todos los esfuerzos que diste por la institución. Bueno, primero, buenos días con todos. Buenos días, precios, directivos que están aquí presentes, señores periodistas. Bueno, para mí es un momento muy especial. Es un momento que toda mi vida lo soñé, desde muy pequeño. Es un sueño que, bueno, que gracias a Dios lo puedo cumplir, de poder ir a jugar a una liga extranjera. Y, bueno, aún recuerdo, la verdad, ayer en la noche cuando estaba en la cama, no podía dormir por, bueno, estar recordando todos los momentos, desde el primer momento que llegué aquí a Barcelona, todas las cosas que hemos pasado, los campeonatos que hemos logrado, las hazañas que pudimos lograr. La verdad que se me rompió el corazón y, bueno, son momentos que van a quedar, como digo, improntados para siempre en mi corazón. Quiero agradecer en este momento para agradecerle públicamente, Presidenta, la verdad, a usted, a Jimmy, a Nicolás, que fueron personas que siempre creyeron en mí desde un principio, desde cuando Nico me decía que le enviaron un video, conversó con Jimmy y, bueno, dieron la aceptación. Y, bueno, la verdad, quiero agradecerle de todo corazón por haber puesto esa confianza en mí y, bueno, siempre viviré agradecido de ustedes, del club, a esta intuición a la cual amo con mi corazón. La verdad que Barcelona lo llevo tatuado en mí y donde quiera que esté, siempre lo digo de que van a encontrar un hincha más que siempre va a estar apoyando, va a estar firme por empujando, porque le vaya muy bien al equipo. Y, bueno, estoy totalmente seguro y convencido de que este año veré a Estados Unidos alzar el campeonato al equipo. Gracias, Javier. Antes de las inquietudes o preguntas que ustedes las realicen, la verdad nos emociona, ¿no? Un chico como todos los que realmente hemos incursionado en el fútbol, venimos de abajo, luchándola, remándola. Y nos sentimos orgullo de que se vaya cristalizando y fortaleciendo profesionalmente. Así que te deseamos lo mejor nuevamente, Javier, te lo mereces, para el conocimiento. Fuimos compañeros con el señor padre en Molinera hace muchos años, Javier de Averminacía, creo. Así que nos conocemos desde hace mucho tiempo con la familia de Javier. Quiero comunicar, desgraciadamente, una mala noticia, ¿no? Ante toda esta alegría del lado y del lado, no porque se nos vaya Javier, sino porque él cumple una meta, un sueño, ingresa recursos al club y todo el tema, ¿no? Confiamos en los centrales que tenemos, así que no vamos a incorporar ante la salida de Javier a nadie, eso lo hemos hablado con Leo, con el técnico. Y enfrentaremos de lo que viene con los centrales que tenemos. No sé que venga otra oferta, ahí sí tendremos otro jugador nuestro, tendremos que ver, fortalecernos en esa posición. Pero les mencionaba una mala noticia que lo haría a inicios de esta semana, nos llegó la decisión de la FIFA, del Tribunal de Arbitraje Internacional, de que el juicio que nos llevaba a cabo el jugador Fabián Vargas en contra de Barcelona por 520 mil dólares, nos dieron fecha, término de 60 días a partir de la notificación, o sea, el día lunes, para poder pagarlo. Esto lo veníamos luchando, peleando los tribunales, pero ahí hay cosas indefendibles, por más que tengamos un gran equipo jurídico, local, internacional, cuando tú no le pagas. Le pagaron un mes a Fabián Vargas cuando estuvo aquí. Se lesionó y ni lo atendieron, me comenta el propio jugador, y fue producto de aclaraciones en la audiencia, de que él mismo se tuvo que pagar a resonancia para hacerse ver, saber qué tenía. O sea, aunque mi importismo total, es lógico que se vaya dolido y resentido, puso en riesgo su carrera futbolística. Entonces reclamó sus haberes, lo que sí nos estamos de acuerdo, es una indemnización que casi es el 50% de ese valor, que esperamos nosotros, con dinero, ahora que ingresa, poder hacer una propuesta, como lo hicimos al profesor Gustavo Costas, y que aminore intereses, costas procesales, capaz algo de indemnización, ojalá lo podamos convencer. Pero es justo que tengamos que pagar, es justo que tengamos que pagar. Desgraciadamente no se le pagó, salarios algunos, primas, etc. Así que desgraciadamente esa es una mala noticia, quería darle la palabra a Jorge, que nos aclare bien el tema técnico, y bueno, después pasar con sus preguntas pertinentes. Gracias, Presidente. Buenos días a todos. Bueno, básicamente para esclarecer un poco el tema de Fabián Vargas, como decía el Presidente, este proceso ya lo está planteado cuando asumimos nosotros el directorio en octubre del 2015. El jugador Fabián Vargas firmó un contrato con Barcelona en julio del 2013, con la directiva del anterior Presidente Novoa, con un plazo de vigencia el 20 de julio del 2013, al 30 de junio del 2014. El tema, como citaba el Presidente, es que esos valores nunca fueron cancelados por la directiva pasada. Tema de salarios, primas, temas de cuestión de arrendamientos, temas de cuidado médico, una operación que tuvo que hacerse, resonancia. Y esto conllevó que el jugador presentara su demanda ante la Cámara de Mediación de la FIFA en el año 2014. Barcelona interpuso su defensa y obtuvo un resultado favorable en julio del 2016, donde le declaran la demanda en la Cámara de Mediación de la FIFA inagmitible, no se la admiten al trámite. ¿Por qué? Porque el jugador y su abogado presentaron sendas demandas ante la Cámara de Mediación de la FIFA y a la par, por el mismo concepto, ante la Cámara de Mediación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En base a esa situación y en base a otros requisitos que no cumplió el jugador y sus abogados, Barcelona interpuso su defensa y consiguió que esa demanda fuera inadmitida en el 2016. Eso es lo que se comunicó en el 2016 en su momento. Esta decisión, como cualquier decisión de la Cámara de Mediación, es susceptible de apelación. El jugador cambia de estudio jurídico y presenta una demanda ante el TAS y comienza a ventilarse la apelación. Como cita el presidente, hay situaciones que legalmente tú las puedes discutir y pelear la demanda ante la Cámara de Mediación de la FIFA. Habían vacíos, irregularidades y no cumplimiento de requisitos, inclusive presentar la demanda por el mismo objeto en dos entidades y Barcelona consiguió un resultado positivo. Cuando se va el proceso ante el Tribunal de Apelación, ante el TAS, ya se entran, ya el jugador desiste la demanda en la Cámara de Mediación de la Federación y enfoca todo su argumento legal ante el TAS y entran a revisar si Barcelona pagó o no pagó. Y como dice el presidente, lastimosamente la directiva pasada no le pagó. Y ahí es donde entra la discusión y a valorar qué valores se debieron y qué valores hay que pagar. La decisión del Tribunal Arbitral salió el 19 de abril del 2018. Desde ahí comenzó una negociación por parte de Barcelona con el jugador y su cuerpo jurídico para tratar de llegar a un tipo de negociación. Como decía el presidente, hay cuestiones que tú puedes pelear y hay cuestiones que son indefendibles. Y en este aspecto, la directiva pasada, que es lo que hay que recalcar y recordarles a la gente, parece que tenemos muy frágil la memoria. Este jugador y esta deuda la heredamos nosotros y nos va a tocar asumirla a nosotros y ser responsables como hemos sido responsables con todos los procesos FIFA. Este es el único proceso FIFA pendiente y se va a tener que saldar esa deuda. Pero hay que recordar a la gente quién, tantos hablan de la foto, recordémonos quién se tomó la foto con Fabián Vargas y quién lo trajo. Ellos son los causantes de esta deuda. Como dice el presidente, ya con dinero en mano vamos a tratar de negociar en estos 60 últimos días, porque ya no hay más plazos, para tratar de bajar, eso sí, una indemnización que está totalmente fuera de proporción, pero que nos conllevó por el no cumplimiento del contrato y de todo lo que alegó el jugador, de todos valores totalmente pendientes que no se le canceló en su momento la directiva pasada al jugador y que nos lleva a esta situación de haber ganado en primera instancia por tecnicismo, por cuestión de falta de requisitos y porque había apelado en dos situaciones a la par, a una demanda en el TAS que ya le sale favorable al jugador y que ya nos llegó la notificación de la Comisión Disciplinaria de la FIFA por ejecutar el convenio, el laudo arbitral del TAS, ya dándonos un plazo de 60 días ya final para saldar, so pena de perder puntos y so pena de no cumplir, de perder categoría. Eso sería, presidente. Gracias, Jorge. Muy explícita toda la información. No pasemos de la alegría y la tristeza, Javier, en este momento bonito para ti. Así que lo único que con esto termino, una empresa con una alianza comercial que hemos realizado nos ha entregado una camioneta. Vamos a sacar una rifa a cinco latitas, a cinco latas. Quina, como te gusta, ¿no? A ti te digo. Y justo el domingo, ¿no? Bueno. Pero ahí vamos a todos los barcelonistas, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, personal, hinchas, socios, hasta los del otro equipo van a comprar esa rifa, vamos a salir adelante. Tenemos fe. Y no nos van a cortar la alegría de seguir disfrutando estos momentos dirigiendo a la institución, por más problemas que haya. Sí, pero como jugador lo vivimos. Como dirigente estamos enfrentando. No vamos a abandonar los dirigentes que se han quedado. Son valientes. Y esa valentía hay que demostrarla. Como los jugadores. Se han fajado con brasileros, argentinos, uruguayos, colombianos. Y la han ganado. Así que también nosotros nos vamos a fajar. Contra quien tenga que fajarnos. Disques algunos que son barcelonistas, que se salgan la sangre, que es amarilla, pero quieren que perdamos. Contra y ganar la elección. Pero no importa. Ante todo, vamos a seguir disfrutando con alegría. Y Javier, nuevamente, desearte lo mejor. Con tu familia, que te vaya muy bien. Y que acá siempre las puertas abiertas de la institución. Acá vamos a tener millones de hinchas pendientes de tu nuevo club. Pendientes de que ganes siempre y que quedes campeón también. Muchos éxitos. Muy buenas horas. ¿Cualquier inquietud, María Isabel? Vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta la tiene Cristian Carrasco, de Caravana. Buenos días, buenos días para todos, Presidente. Hay mucha inquietud por parte del público en conocer cuál fue el verdadero monto de la negociación del pase de Javier. ¿Se puede conocer? Hay que preguntarle a la MLS. Nosotros no vamos a dar comunicado alguno. Otras veces lo hemos hecho. Otras veces no nos lo vamos a hacer. Pero negociar con la gente americana no es fácil. Y todo es claro. Así que ahí está toda la información. A mí sí lo que me interesa muchísimo es nunca perder la confianza y la credibilidad de toda la gente y sobre todo de los jugadores. Y Javier está enterado en lo mínimo relacionado a montos, tiempos, plazos, etc. Así que esa es la información que le podemos dar. Siguiente pregunta. Carlos Bravo, de Radio Estrella. Buenos días, Presidente. A los compañeros. Javier, ¿cómo tomó esta noticia cuando se le presentó esta oportunidad de irse al fútbol internacional? Y por allí lo vimos despedirse de sus compañeros, del cuerpo técnico. ¿Cuáles fueron esas palabras y el mensaje final para los hinchas previo a este clásico del astillero? Bueno, lo tomé con la mayor alegría. En este caso, todo lo que son mi familia, mi esposa, mis padres. La verdad que, como digo, es un sueño. Es un sueño que lo cumplo yo y, bueno, en sí lo cumplimos todos. Con la mayor ilusión de poder ir allá, bueno, a forjar ahora un nuevo camino, una nueva historia. Y, bueno, antes sí tuve la oportunidad de poder ya despedirme de mis compañeros, de poder agradecerles a cada uno de ellos también por todo el tiempo que compartimos, por la amistad que muchos me brindaron, el cuerpo técnico también, que en este poco tiempo que lo tuve, la verdad demuestran que son grandes profesionales y además grandes personas. Así que, como digo, siempre me llevo los más gratos recuerdos del club, me llevo lo mejor del club, que la verdad he estado, diría yo, en la mejor dirigencia, se podría decir, de lo que es esta institución en Barcelona. Siguiente pregunta, Javier Dávila. La felicitación primero para Javier Arriaga, quien va a emigrar y el mejor de los éxitos para usted. Mucho se puede preguntar respecto a las inquietudes que se pueden manifestar y preguntar sobre la negociación de Javier Arriaga. Preguntaba también sobre el tema de la urgencia inmediata que tiene que resolver, que es el caso de Fabián Vargas. Pero también en el aspecto administrativo hay una serie de inconvenientes, presidente, respecto a que en los últimos días han circulado una serie de rumores en torno al manejo de los bares del Estadio Monumental. Quisiéramos que nos pueda clarificar este tema. Sí, hoy en el tema eleccionario se alborotan como los 220 socios en la Asamblea que no me aprobaron el informe de gestión. Pero nadie puede desconocer esos 220 socios y los demás que nos apoyan, los hinchas. ¿Qué se ha hecho gestión? Se ha arreglado el estadio. Como era antes, a lo que está ahora, nadie lo puede desconocer. Se ha tenido o se ha conformado un plantel para ser campeón siempre. Nadie lo puede desconocer. Se ha invertido correctamente en buenos jugadores. Prueba de ello, hemos sido campeones, semifinalistas de Copa Libertadores. Este equipo siempre tiene que ser primero, pero el año pasado quedamos segundos en la tabla general. Y este año estamos ahí peleando con relación a otros años que no se ha peleado nada. Se trabaja en formativas. Prueba de ello, varios jugadores jóvenes en un lugar decente y digno ahora entrenan, como han salido y tienen sus oportunidades Stalin Caicedo, Ángelo Quiñones, el propio Leonardo Campana. El trato que se da al socio con unas buenas oficinas ahora, claramente. Y así, seguiremos enumerando todas las gestiones que se ha hecho actualmente esta directiva. Ha dado un orden a todo. Ahora en Barcelona hay un orden y una planificación. Y van a decir esto y muchas cosas más. El que más aclara, más oscurece, dice. Yo voy a tocar este tema para erradicar definitivamente cualquier hipótesis. Nosotros firmamos con una empresa aparentemente que creo que se llama M2, si no me equivoco. Y ahí que contrate a la persona que quiera contratar es problema de ellos. Si ustedes firman un contrato con Barcelona y Barcelona recibe plata, como lo está recibiendo por la concesión de los bares. Y usted quiere contratar a la persona que quiera contratar, ya es cuestión suya. Yo no puedo estar vigilando o supervigilando a quien está integrando su empresa. Mientras Barcelona reciba lo que ha estado acostumbrado y aún más, mejorando todavía los ingresos, yo mejoro. Así que en ese aspecto veo que quieren por darme a mí y le dan a Héctor. Y así le han dado a Alfredo y le dan a Jorge y así son sistemáticos. Ahora se meten con Jimmy que por la pelea ¿quién trajo a Javier? Todo Barcelona. Ellos son gente de fútbol. No creo que nadie haya puesto su plata a decir, yo lo pongo y no me devuelvan la plata. Ah, ahí no dicen. Cuando quedas campeón es el presidente de la Comisión de Fútbol. Cuando no quedas campeón es el presidente de la institución, es responsable. Entonces, aquí hay que asumir sus responsabilidades. Entonces, de estos comentarios y más van a ver querer dañar nuestra imagen en el transcurso de estas elecciones porque se avecina un proceso eleccionario. Pero quiero erradicar tácitamente este tema ya que se quejan en el tema de la cerveza. Eso sí, tenemos que estar pendientes de que le den una buena atención con precios coherentes, con buena calidad, con buen servicio todos los bares y todos los temas concernientes a la institución. Pero definitivamente ya son gente que tienen su obsesión de desprestigiarnos. Ahí veo que es el gran defensor este señor que no lo quiero ni mencionar. Defensor del estadio cuando pateja puerta del baño. Defensor de los jugadores cuando saca hashtag larga temena. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nadie lo quiere. En el entorno de Barcelona nadie lo quiere a él y a su grupito porque siempre son problemas. ¿Cuándo han venido con una colaboración, una participación, una propuesta? Hagamos una propuesta como los señores del tribunal. Le pedimos, en el directorio se resolvió porque yo quiero estar presente. A ver qué dicen, a ver qué quieren. Qué información detallada porque no vamos a esconder nada. No como los camarones que nos pusieron en la elección anterior. Atenderlos al día siguiente. Además, estaba en plena Champions. Íbamos a ver el partido Barcelona-Líber. Porque a ellos no les gusta eso. Tampoco disfrutaron. Entonces, le dijimos, por favor, el día siguiente, pónganle ahora, la mañana, tranquilamente. No, si es ahí o no es nada. Y que en tuite, quejándose, parecen niños jovencitos cuando son profesionales, gente mayor, adulta. Entonces, para Barcelona se necesita gente profesional y que esté a la altura. Y acá nosotros lo hemos estado. Así que esperamos también del lado de allá. Y así, contestar todos los detalles que semana a semana filtran por temas de su troll, su gente, sus amigos, que son los círculos, el círculo del mismo de siempre, ya no nos vamos a desgastar, Javier. Así que, en este caso, será la última vez que yo aclare algún tema después, que digan lo que crean conveniente. Y si no, que nos denuncien la fiscalía, como nosotros hicimos a la directiva anterior. Y ahí nos defenderemos. Pero si tienen la valentía, los pantalones bien puestos, denúncenos en la fiscalía para ahí defendernos. A ver si declaran verdaderamente todos los temas, si aclaran todo el tema. Así que, procedan. Si no, sigan con esos tweets, sigan con esas menciones, con su grupito de amigos desestabilizando. Cuando las cosas van bien, mire, las cosas en Barcelona, vamos ganando, está todo tranquilo. Pero no saben cómo hacer el problema. Ya no es con los resultados, sino ahora con estos temas. Mañana capaz perderemos un partido. Ahí seremos un desastre. Si estamos ganando, ahí no dicen nada. Entonces, pónganse de acuerdo. Siguiente pregunta, Jorge Navarro, Super K800. Gracias, buen día. Buen día, compañeros, directivos, buenos días. Javier, buen día. Presidente, en el orden deportivo, si bien es cierto, Barcelona es equipo grande y como equipo grande tiene jugadores de primer nivel que seguramente otros clubes están siempre observando interesados. No sé si han llegado propuestas serias, propuestas formales por dos jugadores en particular. Uno es Leonardo Campana, que está con la selección sub-20, y el otro es Félix Torres. Hay propuestas por aquellos, por este par de jugadores presidentes, y una segunda, hay jugadores que se les termina contrato también este año y que seguramente ustedes los pretenden retener para que formen patrimonio del club. Hay diálogos, conversaciones con ellos para renovar buen día. Así es, y más aún, esta información la estamos compartiendo con el entrenador para que guarde similitud en todas las decisiones. Siempre hemos considerado al técnico como parte de la Comisión de Fútbol, así fue Guillermo y ahora Leo ni se diga. Entonces, analizamos profundamente las renovaciones que estamos encaminados en algunos temas y en los pedidos de otros clubes que por Félix no nos ha llegado ninguna propuesta formal y por Leonardo si hay interés que se está conversando y esto es lo que hemos acordado con Pablo, papá, el papá de Leo, de que de la mano en conjunto cuando llegue la propuesta nos sentamos y analizaremos y la mejor opción en el tema proyecto deportivo y proyecto económico tanto para Leonardo como para el club la vamos a encaminar. Ojalá Dios quiera le vaya muy bien, sé que le va a ir muy bien a Leo en el Mundial deseándole lo mejor que está incorporado ya en la selección y se pueda ratificar esas opciones que no son una sino varias que la estamos analizando conjuntamente como le dije con Pablo, el papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!